Todo el mundo ha oído las historias sobre lo que ocurrió en el 68, la serie más brutal de asesinatos ocultos en la historia de Wyoming. 10 víctimas asesinadas en una serie de 4 meses, encontradas con sus corazones cortados cerca de una vieja cabaña en el bosque. Todas las vidas de estas personas inocentes fueron cegadas al servicio de la adoración de una entidad que nadie entendía. Afortunadamente, los asesinatos cesaron a principios de los años 70, y este humilde condado de Wyoming no conoció más que la paz durante varios años después. Pero la cabaña en la que ocurrió todo permaneció abandonada. El suelo estaba agriado allí, agobiado por los horrores que habían ocurrido. Había que ser valiente o tonto para poner un pie allí, todo sea dicho. Eso es lo que llevó a Charlie de 17 años y a su reticente novia, Samantha, a ese viejo y desvencijado edificio una fría y oscura noche de invierno. Estaba haciendo lo que la mayoría de los adolescentes temerarios intentan hacer con casi todas sus acciones, probarse a sí mismo. Samantha le seguía la corriente a pesar de sus protestas. Sus padres siempre le habían advertido sobre este lugar. La palabra que más usaban para describirlo era maldad. Pero Charlie no aceptaría un no por respuesta. Iba a abrir la desvencijada puerta principal y entrar, y Samantha lo observaría asombrada por su valentía. Pero a medida que se acercaba y sentía sus dedos cerca del pomo de la puerta, una punzada de miedo le recorrió. ¿Era esto realmente algo que quería hacer? Demasiado tarde para echarse atrás ahora. Samantha estaba mirando. No podía ser un cobarde. Tenía que comprometerse. Tenía que demostrar que podía hacerlo. Charlie respiró profundamente por última vez, abrió la puerta y se adentró en la oscuridad. Nunca se le volvería a ver. Samantha entrecerró los ojos y miró en la oscuridad. En realidad, no había ningún dentro. Era casi como si un gigantesco rectángulo negro ocultara la puerta. No había forma de distinguir ningún rasgo del interior. Llamó a su novio con voz temblorosa y no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando debió empezar a correr. Incluso podría haberla salvado. Una figura salió de la puerta caminando rápidamente. Era de color negro sólido, sin rasgos discernibles, solo una forma vagamente humanoide. Caminó hacia ella con tal velocidad y propósito que la pobre Samantha ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La criatura extendió una mano con garras y le atravesó el pecho. Ni siquiera le rompió la piel, sino que atravesó su piel, sus músculos y sus huesos como un fantasma que atraviesa una pared. De repente sintió un inmenso dolor cuando la criatura retiró la mano. Sostenía algo que se movía y se retorcía en su garra. Solo cuando Samantha se desplomó y su visión se oscureció por última vez, se dio cuenta de que estaba viendo su propio corazón latiendo. Y aquí no acabarían los horrores para este pequeño pueblo de Wyoming. No, esto era solo el principio. Más personas desaparecerían en los días y semanas siguientes. La fauna y el ganado también serían encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Los veterinarios locales estaban desconcertados por los animales muertos encontrados en los patios sin una causa obvia de muerte, solo para estar confundidos y horrorizados. Cuando realizaron una autopsia y encontraron una hemorragia interna masiva y un corazón que faltaba, a pesar de que nunca hubo ningún tipo de herida que indicara la extracción de un corazón. Los extraños asesinatos ocultos habituales son problema del FBI, pero cuando los corazones empiezan a desaparecer de forma misteriosa, es cuando la fundación SCP se involucra en su caso. Enviaron a varios agentes de campo a la ciudad para rastrear la fuente de esta actividad anómala y potencialmente asegurar y contener a cualquier entidad hostil que estuviera detrás. En este caso, realmente no necesitaron rastrear la entidad. Vino por ellos. Tres agentes conducían por una solitaria carretera de Wyoming cerca de la cabaña cuando una repentina serie de formas resaltaron en las luces altas del coche. No se trataba de una sola de esas criaturas Banta Black, sino de varias. En el momento en que el coche se detuvo, las entidades se enfrentaron con extrema hostilidad. Atacaron sin parecer afectados por el fuego de las armas convencionales de los dos agentes de los asientos delanteros. Los arrastraron fuera del coche, antes de meterles la mano en el pecho y sacarles el corazón. El agente del asiento trasero tuvo suerte. Había tenido experiencia con seres similares a este en el pasado, y tenía un método que podría funcionar. Mientras se acercaban a él, cargó un cargador de balas con punta de plata en su pistola. Más cerca, más cerca. El agente también era un musulmán devoto, y a medida que las criaturas se acercaban, sacaba su arma y rezaba a Alá para tener la fuerza de vencer a esos demonios. Abrió fuego, justo cuando subían al coche y lo alcanzaban. Por primera vez, las balas parecieron surtir efecto. Las criaturas chillaron cuando los disparos las atravesaron. Las que recibieron heridas mortales se convulsionaron brevemente, antes de fundirse en un fino lodo sulfúrico. El agente, que pensaba con claridad, se dio cuenta de que las criaturas que habían robado el corazón de sus dos compañeros huían. Los siguió tratando de encontrar su origen, y por supuesto, era la cabaña. Las criaturas volvieron a pasar por la puerta abierta en la oscuridad de la cabaña. ¿Cuántos eran? ¿Y qué ocurría dentro? Naturalmente, todo el poder de la fundación SCP llegó a la ciudad poco después de este incidente. Sabiendo ahora que la cabaña designada SCP-1983-1 era la fuente de las criaturas designada SCP-1983-2, las cosas fueron más fáciles de controlar. Se construyó una planta química falsa alrededor de la cabaña como pretexto para mantenerla contenida. Esta planta se conoció como avanzada 54. Los investigadores dormían en las instalaciones. Los soldados necesarios para el sacrificio regular de los casos de 1983-2 se alojaban en los barracones. Y, por supuesto, también había una gran armería repleta de armas y munición especializada, necesarias para acabar con las criaturas que robaban corazones. El fatídico encuentro que el agente superviviente tuvo con estas agresivas entidades proporcionó a la fundación un dato inestimable sobre cómo combatir al SCP-1983. Por razones que no se comprenden del todo, las criaturas de 1983-2 tienen una reacción extrema contra las creencias humanas sinceras. No importa qué religión sigas personalmente, si eres un verdadero creyente y haces una oración a tu deidad de elección mientras disparas a uno de estos monstruos con munición basada en plata, podrás matarlos. Le da un nuevo significado a la frase rociar y rezar, pero la creencia debe ser realmente sincera para que el ataque funcione. Si hay duda o escepticismo en tu corazón cuando estás rezando y disparando, bueno, digamos que no será tu corazón por mucho tiempo. Estos métodos de asesinato tan particulares son la razón por la que el DM-Chi-13, también conocido como los chicos del coro, fue traído para ser los administradores personales de la contención de 1983. Se trata de un destacamento móvil formado en su totalidad por devotos creyentes, cuya fe los protege de las influencias de una serie de monstruos ocultos, incluido el SCP-1983. La fundación realizó una serie de pruebas superficiales en la propia cabaña. El edificio contenía varias anomalías espaciales frustrantes, siendo el centro de las mismas la puerta principal y la sala de estar situada detrás de ella. La sala de estar parecía imposible de acceder por otro medio que no fuera la abertura anómala de la puerta principal. Cualquier intento de entrar a través de la pared o de otras puertas de la casa simplemente hace que los investigadores aparezcan en diferentes zonas de la casa. Después de un aluvión de pruebas que incluyeron la realización de agujeros en las paredes exteriores para intentar entrar, sin éxito por supuesto, el consejo de los cinco prohibió que se realizaran más pruebas. Sencillamente no merecía la pena crear más huecos de los que pudieran surgir instancias de 1983-2. Esto solo dejaba una opción, lanzar excursiones al corazón de la propia anomalía a través del portal de la puerta principal. Esta parecía ser la única forma de conseguir información sobre el funcionamiento interno. En el primero de los tres fatídicos incidentes, un destacamento de los chicos del coro, armado con munición de plata, fue enviado al portal. Ninguno de ellos regresó, pero por primera vez en años, la puerta principal volvió a cerrarse misteriosamente. Esto condujo a una reducción drástica de la liberación de instancias de SCP-1983-2, pero aún así dejó a todo un equipo potencialmente varado dentro. Un segundo destacamento de los chicos del coro estaba preparado para entrar. Y, si no rescatar, al menos averiguar qué le había pasado al primero. Abrieron la puerta y se aventuraron a entrar, solo para que la historia se repitiera. No se volvería a ver a ninguno de ellos con vida. Y lo que es más, con la puerta de nuevo abierta, otra de las entidades no tardó en salir a la carga y empezar a atacar a más investigadores de la fundación. El ataque solo se detuvo con el valiente sacrificio del agente Morris, un agente de campo destacado en el puesto de avanzada 54 en ese momento. Entró en la puerta y la cerró de nuevo desde dentro. Lamentablemente, al igual que todos los demás, el agente Morris no volvió a ser visto con vida. Pero el 23 de mayo de 1989 ocurrió algo extraordinario. Habiendo desperdiciado ya demasiados agentes en esta anomalía, la fundación decidió enviar a un clase D. El clase D en cuestión era Jackson Parker, un hombre cuyo expediente personal indicaba que tenía una profunda creencia en la justicia moral del universo. Que todo lo que ocurría simplemente debía haber sucedido por una razón, incluso su propio encarcelamiento. Se le entregó una cámara con transmisión en directo y una cuerda de salvamento que conducía al exterior, antes de ser prácticamente empujado a la cabina. Momentos después, la línea de vida se tensó y se rompió. La señal se cortó casi al mismo tiempo. Los investigadores de la fundación en el puesto de avanzada suspiraron, habiendo perdido otro conejillo de indias. No sabían que Jackson Parker no estaba muerto. Y lo que es más, estaba a punto de hacer lo que ningún agente de la fundación SCP podía hacer. Destruir el SCP-1983. En el interior, Jackson se encontró con una pesadilla. Esta anomalía era mucho peor de lo que nadie sabía. No parecía el interior de una cabaña, sino una dimensión de sombra surrealista que parecía una amalgama de muchos edificios diferentes. Hospitales, escuelas, oficinas, casas, fábricas, instalaciones militares. Jackson incluso reconoció el sucio sótano de la casa de su infancia entre el caos. En ese momento quedó claro que no se trataba de un solo lugar anómalo, sino que era el punto de unión de muchos. ¿Cuántas puertas había ahí fuera, en cuantos edificios diferentes, desatando los horrores del SCP-1983? ¿En todo el mundo? ¿Incluso a través de las dimensiones? Por suerte para Jackson estaba a punto de recibir una pequeña ayuda desde el más allá. Uno de los chicos del coro, el agente Barclay, había escrito una nota antes de morir. En ella daba los pocos datos que Jackson necesitaba no solo para sobrevivir, sino también para destruir esta cosa de una vez por todas. Primero, que los entes nacidos de las sombras son más débiles en la oscuridad. La luz les da forma. En la oscuridad, son intangibles. Segundo, que no hay forma de salir por la puerta principal. Si alguien intenta escapar fuera, su cuerpo se derretirá casi instantáneamente. Y lo más importante de todo, el agente Barclay se dio cuenta de por qué se habían llevado los corazones. En el centro de este terrible lugar se encuentra el Nido, una pila gigante de corazones humanos rodeada de fuentes de luz, que actúa como una especie de incubadora. Tras ser colocados en el nido, los corazones se abren y surgen nuevas instancias de SCP-1983-2. Si alguien pudiera destruir el nido, podría destruir el corazón mismo del SCP-1983 y neutralizar finalmente esta anomalía de pesadilla. El agente Barclay había perdido la fe al ver a sus amigos masacrados a su alrededor, por lo que no tenía fuerzas para acabar con este asunto. Ahora solo podía ser Jackson. Y como sabes, Jackson tenía la inquebrantable creencia de que todo sucede por una razón. Tal vez la razón por la que estaba aquí era poner fin al sufrimiento. Y eso es exactamente lo que iba a hacer. Jackson se echó el rifle de Barclay al hombro y se lanzó a través del laberinto, abatiendo a las entidades SCP-1983-2 atacantes por el camino. Era un hombre con una misión. Pronto llegó a la cámara central y finalmente lo vio. El nido. Esta horrible pila de corazones humanos retorciéndose. Una de las muchas vistas que finalmente quebró al agente Barclay. Pero Jackson se mantuvo intacto. Apuntó el rifle al nido y abrió fuego. La fuerza de su inquebrantable creencia sobrecargando cada uno de sus disparos. Había asestado un golpe mortal en el corazón de la bestia, vengando a todos los que había asesinado. En el exterior, ante el asombro de todos, SCP-1983 desapareció. La puerta principal se abrió y la oscuridad se disipó en el interior. Cuando los agentes y los investigadores entraron, encontraron los cadáveres disecados de varios miembros del destacamento móvil. Pero todos los signos de la anomalía anterior habían desaparecido. Por la misma nota dejada en el cadáver del agente Barclay, los investigadores tenían claro que Jackson Parker había seguido el consejo y finalmente había neutralizado esta peligrosa anomalía de clase Keter. Aunque el propio Jackson no se encontraba en ninguna parte, la fundación le concedió una medalla póstuma al valor y al mérito. Una de las dos que se han concedido alguna vez a un clase D. Se podría decir que todo sucede por una razón. Ahora vaya a ver SCP-3999, estoy en el centro de todo lo que me pasa. Y SCP-5049, el vendedor de pieles, depósito de descuento de homúnculos del demonio Dan, para ver más exploraciones en los corazones de SCPs genuinamente desconcertantes.